La señal Harley, sí creo que sí, bueno, en este momento estamos entonces desde el aeropuerto internacional La Aurora, ciudad capital de Guatemala, iniciamos entonces con nuestra documentación para poder plasmar para siempre en las redes sociales La llegada de Jennifer Chávez y su hermanito Ángel Chávez, vienen a visitar a sus abuelos por primera vez en el país de Guatemala Ellos vienen de la ciudad de Boston, allí donde radican sus padres, quienes son nuestro hermano David y su querida esposa, nuestra hermana Sandra Ellos son los que están allá en la Unión Americana al pendiente de esta transmisión Queremos agradecer entonces y saludar a nuestro hermano David Chávez Hermano David, siéntese contento porque ya su hijo en cuestión de segundos se asomarán en esta puerta de salida Muchas gracias hermano David Chávez y nuestra hermana Sandra Nolasco Muchas gracias hermana Sandra, también le mandamos un saludo para toda la familia Nolasco Especialmente también para la familia allá en Tuiladrillo Estamos enlazados también en la producción Nolasco allá de nuestro hermano y amigo Cayetano Nolasco Así es que bienvenidos en cuestión de minutos y segundos Estarán ya arribando entonces por acá en la salida de este aeropuerto internacional La Aurora En la ciudad capital de Guatemala Queremos también saludar a los tíos y a las tías y a toda la familia patrocinadores de este evento Gracias por el desayuno, gracias por ese rico desayuno, gracias por las aguas, gracias por las adrenalinas que nos repartieron desde las 3 de la mañana Sí, 3 de la mañana empezaron a repartir allí en el autobús, o sea en el microbus y después a las 6 y media empezaron a repartir nuevamente unas aguas Así es que muchas gracias a los tíos, a las tías y a toda la familia A los abuelos paternos de Jennifer, ellos son nuestro hermano Marcelo Chávez, su querida esposa Catalina López También abuelos maternos, ellos son nuestro hermano Octavio Nolasco y su querida esposa Aura López Son las 4 personas principales, están aquí para recibir a la señorita Jennifer Carolina Chávez y Ángel Chávez Nolasco Desde la ciudad de Boston, vienen por acá las maletadas, por acá miren ustedes que cargamento por acá vienen llegando Que bendecido este hermano que fue a hacer sus fortunas en otro país y hoy viene a compartir aquí con la familia aquí en Guatemala Bueno, próximos minutos entonces ya estarán llegando nuestros visitantes quienes son Jennifer Carolina Chávez y Ángel Chávez Por primera vez aquí en Guatemala También bienvenida el joven por acá, bienvenido a los que están llegando por acá Hay unos que los están esperando, hay unos que no todavía pero así es, cada quien tenemos diferentes posibilidades de dar recibimiento a un familiar, a un visitante que viene a nuestro país Bueno, también aquí están las vendedoras de globos, vendedoras también que ofrecen este producto para alagar a nuestros hermanos visitantes Y esto es un símbolo de agradecimiento y de satisfacción de recibirlos a ellos acá en Guatemala, en nuestro querido país Así es que hoy estamos entonces en la fecha 25 de junio del año 2024 El día de ayer también estuvimos allá con la familia Chávez Ramírez Sí, Ramírez allá en San Pablo, San Marcos Si alguien, algún familiar nos está viendo recibe nuestro saludo porque le prometimos saludar aquí en la ciudad capital de Guatemala Y hoy me acuerdo de ellos para saludarles entonces a la familia, allá a nuestra hermana Sofía Allí a nuestras hermanas también de Piedra Parada el día de ayer teníamos la convivencia con ellas Bueno, entonces por acá siguen llegando También queremos saludar también a la familia de diferentes lugares En especial entonces a los dos municipios de Tajo Mulco e Ixihuán Hoy está por acanto la familia Nolasco, es de Ixihuán, la familia Chávez de Tajo Mulco Al recibimiento de sus nietos quienes son Jennifer y Ángel Chávez Así es que muy atento por acá Sarita, muy atento nos quedamos aquí en la puerta de salida Aquí donde vamos a presenciar en breves minutos nos darán ese aviso que ahí viene Jennifer Y le estaremos entrevistando, le estaremos escuchando sus palabras, sus primeras palabras acá en Guatemala Entonces vamos con unos comentarios por acá mientras se asoman ellas por acá en esta puerta de salida Queremos saludar también a Ophelia, entonces muchas gracias a Maynor Vargas Dice por acá muchas gracias Maynor y también Yolanda Nolasco Edilma Vicente, saludos para todos, muchas gracias José Chilele, un saludo también para mi amigo Marcelo que se encuentra en la ciudad de Guatemala Estoy viendo desde Toninchun Chico, dice para acá Bueno hermano Marcelo dice que lo está viendo a usted en Toninchun Chico Se acerca para acá hermano Marcelo de parte de José Chilele Desde Toninchun Chico, José Chilele Ah bueno, bueno Pues gracias mi hermano, gracias a mi amigo Si me está viendo en este momento acá en el aeropuerto de la ciudad capital Guatemala Entonces me alegra ver si usted está viendo mi rostro en este momento Pues nosotros aquí contentos con la familia Aquí pues sin ninguna novedad Entonces yo estoy aquí de espero de un par de nietos Y entonces minutos nada más estamos esperando aquí en este momento Entonces gracias mis apreciables hermanos, amigos Me están saludando en este momento, gracias Seguimos a la espera, nos indican minutos Sí, hermana Bueno, dice para acá Vamos a seguir por acá con ustedes Hay un comentario que no es de nuestra gente Vamos a tener que cambiar a otro modo Un saludo entonces para Dice para acá, me puede decir cuánto cobra por una entrevista No cobramos mi estimada Flaquita Ya vemos que ya sabe usted que nosotros venimos bien gorditos con el desayuno Ya con eso ya nos pagaron Entonces, hermana Flaquita Nosotros no cobramos por la entrevista Porque venimos bien gorditos Para entrevistar aquí gratis Saludos Flaquita Nomás indica usted a quien le voy a entrevistar Y con mucho gusto le voy a hacer Con mucho entusiasmo A eso nos dedicamos Siempre no hacemos decepción de color Raza ni religión Les servimos a todos como Dios manda Así que muchas gracias Flaquita Con mucha confianza Nos indica usted a quien podemos entrevistar Y con mucho gusto le buscamos O de repente por acá viene un familiar suyo Y pues será de mucha bendición escuchar sus palabras también Un saludo también para William Morales Un saludo también Dice para acá William Rufino López Bendiciones a la familia Chávez De parte de Baudilio Ramos Don Baudilio Ramos Le está saludando a Marcelo Muy buenas tardes Apreciables hermanos Amigos Baudilio Ramos De Disbova Pues nosotros aquí Encontramos feliz Contento aquí Con mi familia Pues gracias Usted me está viendo En este momento Por esta transmisión Que está transmitiendo En este momento acá Pues me alegre Que me está saludando Y me está viendo En esta hora de la tarde Entonces Posiblemente Preciable hermano Amigo Pues pronto Estaremos unidos El día jueves ¿Verdad? Como yo les he dicho a usted Que si Tú tienes que llegar conmigo Con Don Alfonso Entonces a visitarme Gracias También Se nos estaba pasando Por alto Por acá Lo que es El convivio Para pasado mañana Así es que Van a llegar La familia De la Trinidad ¿Sí? ¿Verdad Don Marcelo? Van a llegar La familia De la Trinidad Van a llegar Familiares De Chihuahuan Para el convivio ¿Va a ser con usted Don Marcelo? ¿Con usted? Muy bien En la fecha De Diecisiete Veintisiete Sí Veintisiete Ahí estará Nuestro compañero Héctor Cubriendo Este convivio Y como acción De gracias Por Yennefer Y por Ángel Entonces En La fecha Veintisiete Pasado mañana Estarán La familia Nuevamente De convivio Por ahí están El helicóptero Ya se Ya se Ya se Elevó Por acá Este Entonces Esta es la información Invitados Para la fecha Veintisiete Ahí en la casa Y Don Marcelo Ubicado en el caserío Chechán Tajumulco San Marcos Ahí desde Las siete De la mañana Para las dos O tres De la tarde Finaliza el gran Convivio Y gran Este Bueno Me imagino Que va a haber No sé cuántos Ganados Ya comprados Por allá Don Marcelo Entonces Hay comida Va a haber comida Como la que hoy Disfrutamos Están invitados A los vecinos También Don Marcelo ¿Se pueden acercar Los vecinos? Pues Ya están invitados Ah ya están Están invitados Sí A los vecinos Y a todo Tajumulco Ahí está Marcel Prepara los cinco Ganadas Marcel Porque va a llegar Todo Tajumulco Entonces Este Un saludo también Para Ailin Dice para acá Saludos para la familia Chávez Muchas gracias Ailin Claudia Zapit Un saludo también Para Leonel Chávez Que lindo es mi país Leonel Así es mi estimado Leonel Solo Trate usted De llegar también Porque Ah mire Por acá Que bendición Un niño le dan Sus Dinerito por acá Que bendición También Claudia Zapit Muchas gracias Claudia Álvaro Antonio Mi chilel Mi chilel Mi sobrino Sobrino Mi sobrino Hijo de mi hermana Mi hijina Entonces En este momento Me está viendo aquí En esta transmisión Pues Cuídense bastante De mi sobrino Porque Estamos contentos Feliz Gracias Muy bien Pero bueno Entonces ya viene Por acá Este Jennifer Carolina Y su hermanito Ángel De apellidos Chávez Nolasco Bueno Bueno la familia Chávez Es originario De Chechán Tajumulco San Marcos Y la familia Nolasco Es originario Del municipio De Ixchiván San Marcos Hoy Estamos entonces A la espera De que por acá Se asomen Los nietos De ellos Para dar entonces La cordial bienvenida Y bienvenida A nuestro país De Guatemala Un saludo entonces Para Lucy Sandomuel Muchas gracias Lucy A Rosario Chilel Bendiciones para todos Los familiares Que están Viendo Esperando los nietos Para acá Rosario Chilel Que lindo De ver Unidos Dice para acá Rosario Chilel Mando un saludo A Bernardo Areval Dice por acá Muy bien Un saludo también Viendo desde La zona 6 Ciudad de Guatemala Muchas gracias Ezequiel Velázquez Saludos a la familia Velázquez Por acá Estarán llegando No será ella Parece que por acá Sarita No serán ella Por acá No, no, no es ella No, no es ella Pero este Si esa es otra familia Está por acá Llegando en este momento Bueno También le mandamos Un saludo también Para Silverio Mendes Estoy viendo Desde Cacerío Cerrito de Oro Tajumulco Muchas gracias Silverio Que gusto saludarte Mi estimado amigazo Desde la ciudad capital De Guatemala En el aeropuerto Internacional La Aurora Bienvenida a la familia Que están llegando En este momento Queremos saludar también A Martínez Osvaldito Bueno También les informo Que nuestro compañero Harley Se encuentra Se encuentra ya En Este En Este Bueno Ahí en controles Sarita en cámaras Y servidor Ramón Bautista Por acá En La conducción De este programa De esta transmisión En vivo Que le hacemos Para todos ustedes A nivel local E internacional Tenemos también El saludo De Yajaira Dice por acá Yajaira Nolasco Muchas gracias También A Mari López A Milcar López A Mari López A López Alexander Agustín Chilel Flaquita Gracias Muy amables Saludos y bendiciones Muchas gracias Flaquita El famoso Gato Chingón Desde Linc, Massachusetts Muchas gracias El famoso Mish El chingonazo Por allá Entonces Muchas gracias El gato A Fede Chávez Saludos a toda la familia Chávez De parte de Francie Chávez Un saludo también Para Luqui Y Jimena Ailin Gómez Benjamín López Saludos Don Ramón Bendiciones Por acá Muy bien Rosario Chilel Yo soy Dice por acá Muy bien Este Bueno Seguimos con ustedes Entonces Dice por acá Lucrecia También Nos está saludando Por acá En este momento También Lucía Lucas Nis Muchas gracias Amilcar López Yajaira Velázquez Wilmer Ronaldo Ramírez Mercedes Nis Chávez Este Saludos Don Ramón Para acá Yajaira Velázquez Quien será Quien será Yajaira Pero bueno Queremos saludar Entonces a la familia Velázquez De repente Son de San Antonio Los quiero mucho Los quiero mucho Primo Marcelo Dice por acá De parte de Johanna Martín Hermano Marcelo Véngase por acá Nuevamente Hermano Marcelo De Johanna Martín Los quiero mucho Primo Marcelo Dice por acá Johanna Johanna Míndez Sí Martín Johanna Martín Ah bueno Entonces Quien será El hermano Hermanito Johanna De que será La familia Desconozco Pero la verdad Que todos somos Hijos de Dios Entonces Pues me alegro De que Me están saludando En este momento Entonces Pues De que Un primo Para mi primo Ah bueno Un primo Pues Mi cordial saludo Para ustedes Me alegre ver Y Si alegra usted Ver mi rostro También Por medio De esta Transmisión Que se está transmitiendo En esta hora De la tarde Aquí Entonces Pues Para ustedes Mi cordial saludo Apreciables Familia Hijo de Dios Como somos Gracias Gracias Bueno Se ha despejado Un poquito El El área Por acá De recibimiento Porque Ya pasaron Varias familias Y cada familia Que viene Este Que se reencuentran Pues ya se retiran De este recibimiento De este espacio De recibimiento Solo estamos quedando Unas cuantas familias Más Creo que es El último vuelo Que estamos esperando En esta hora Este Son los vuelos Que ingresan Que aterrizan A las A la una De la tarde Entonces Por acá Ya en breves minutos Dice por acá Aquí está una azafata De repente Ella es la que va a buscar Aquí la familia Los abuelos Para poder entregar A Jennifer Y a Ángel También Y así regresar Este Con ese Bueno ya Con el compromiso Cumplido Queremos saludar También ahí a Florentín Nis Salud desde el milagro Tajumulco San Marcos Muchas gracias Mi estimado Florentín Saludo ahí Para usted Y a toda su familia La familia Nis Donde quiera que se encuentre Bueno Aquí estamos Entonces con ustedes Dice por acá Nos indica Minutos Minutos Ya Ya por acá Solo está pasando Ya en revisión Para este Ya salir Entonces por acá Jennifer En esta puerta De salida Saludamos a Dodititos En especial Entonces A la primera familia Que venimos a traer Por acá Sarita Este Si Sarita Hay una salida Si Ahí vamos a ver Este Queremos saludar A la familia A la primera familia Que venimos a recibir Aquí en el aeropuerto Se trató de nada más Y nada menos Que de la familia Romero Y se trató de Michael Romero Y Keila Romero Ellos son Ciudadanos americanos Pero de papás De Tajumulco Allá de la Trinidad Arribita de San Pablo San Marcos Ellos son las primeras Personas que nos Invitaron Para venir a recibir De esta manera Aunque lo hicimos En ese entonces Como no teníamos Experiencia Con un teléfono Por ahí estábamos Ahí grabando Así sencillamente Bien Entonces nos unimos Por acá Entonces saludos Para la familia Romero Ahí a Keila Y a Michael Y en este momento Recibimos Allí a la familia Bueno Por acá recibimos Entonces A Jennifer Carolina Y a Ángel De apellidos Chávez Ahí vienen Dice por acá Aquí vienen Creo que sí Son ellas Por acá Sarita Ahí te enfocas Sarita Y así es que Bienvenidos Entonces a Guatemala Ya lo reciben Con ese apapacho Por acá Con ese abrazo De bienvenida Miren la sonrisa Ahora por acá Y estamos documentando Y estamos documentando Para YouTube Para que usted Puede recordar Mi estimada Jennifer Que así se dio El recibimiento De usted Aquí en Guatemala En el aeropuerto Internacional La Aurora Ciudad capital De Guatemala Vamos a esperar Aquí que salgan Sarita Porque allá Creo que vamos Vamos a invadir La salida Entonces vamos a esperar Por acá Este Donde van a estar saliendo Por acá Don Marcelo A ver si se vienen Por acá Don Marcelo Porque allá Este Vamos entonces A esperar aquí Para no invadir El espacio De salida Entonces bienvenido Ahí está Mire Don Victorino Don Marcelo Están muy Muy contentos En este momento Porque ya Este Han entonces Ya recibido A sus Nietos Entonces voy a dar La información Exacta De lo que Hoy Estamos nosotros Cubriendo Bueno por acá Entonces se está Recibiendo A Jennifer Y A este Ángel Con lágrimas En los ojos Pero aquí está La azafata Por acá Que está entregando A los niños Aquí está La azafata O no sé Cómo se llama Pero es el Que viene con ellos En el avión Para venir a entregar Hasta aquí En la puerta De salida Aquí se verifican Los datos Y pues con mucho gusto Entonces ya se los entregan Y ya mire Don Marcelo También con lágrimas En los ojos Está recibiendo A sus nietos Por primera vez Por primera vez Este Abraza a sus nietos Este Como Jennifer Y como Ángel Por acá Entonces nos vamos A guiar Por acá Entonces Y aquí están Llegando por acá Sarita Nos ubicamos bien Este Vamos a Ubicarnos por acá Aquí está Ángel Aquí está Ángel Aquí está Entonces Don Octavio Perdón Aquí Don Octavio Ahí ya con las maletas Y qué alegría por acá ¿Dónde está Jennifer? ¿Quién es Jennifer? Ah Ella de Rosado Me imagino Ella es Jennifer Sí De verdad por acá Estamos también Por acá Donde está Jennifer Aquí está Jennifer Ya lo vamos a seguir Por acá Sarita Pero aquí está Jennifer Por acá Este Bueno Aquí está Don Álvaro También firmando Lo que es Los documentos De entrega Que ellos ya lo recibieron Entonces Este Y Jennifer Aquí está Jennifer Mi hermano David Y hermana Pues bueno Aquí está su hija Muy sana y salva Ya está por acá En tierras guatemaltecas Así que Jennifer Como dijo Ángel Welcome a Guarimala Ah De verdad Primero Este Agradezco a todos Por estar aquí Este La verdad La verdad Tengo Puro nervios Ahorita Pero este Estoy feliz Que estoy aquí Con ustedes Este Agradezco Un saludo A mis tíos Y mis tías Y especialmente A mis padres Pero Primero es Dios Y Le doy gracias A él Que estoy aquí Con ustedes Y Muchas gracias También por Acompañarnos En este momento Sandra Como fue Perdón Este Jennifer Bueno Por acá Hay mucha información Hay mucha Intervención Por acá Por la bienvenida Bueno A lo mejor Le dejamos ahí Para que Le reciba La familia Y nosotros Vamos a Entrevistar Y ya Vamos a preparar Una entrevista Especial También vamos a Preparar Las fotografías Ahorita Para poder Este Dar a conocer Entonces La llegada De esta manera De Perdón De Jennifer Y Este Ángel Aquí está Ángel Repartiendo ya Ahora Ángel Está dando la cordial Bienvenida Y su hermana Bienvenido Ángel Entonces Ciudadanos americanos Están por acá Por primera vez En Guatemala A conocer Guatemala Aquí está Don Marcelo Muy contento Don Marcelo Y Jennifer Por acá Le pide a su abuelo En esta hora De la tarde Me siento muy feliz Y contento De ver el rostro De mis nietos Que están a mi lado Entonces Le agradezco bastante El apoyo De su papá De su mamá Pues apoyaron Con los gastos De llegar acá Pues La verdad Que la primera vez Que estoy viendo Mis nietos Me alegre verlos Porque No es fácil La vida Porque Tanto amor Tienen mis hijos Conmigo Y Entonces Mijo La verdad Que Ustedes Me aman Me respeten También Me quieren Demasiado Entonces Gracias Mijito lindo Entonces Aquí está mi nieto Aquí le he recibido Con los brazos abiertos Gracias Gracias mi hijita Gracias mi hijo Bueno Entonces vamos a continuar Vamos a dejar espacio Creo que vamos a hacer la entrevista Por allá Don Marcelo Vamos a hacer la entrevista Por allá Donde hay ya Un espacio Donde no nos pueden interrumpir Por acá Perdón Vamos a pasar por acá También se le vamos a la familia De Sololá También están por acá con nosotros Y vamos a pasar por acá Entonces Para Este Usted decide Si vamos a pie Nosotros tenemos Este acceso Caminando ¿Verdad? Muy bien Por acá Sarita Por acá Vamos a esperar Entonces Por acá Lo que es Entonces La Este Aquí estamos Entonces Con El recibimiento De Jennifer Y Este Ángel Y Don Álvaro Pero también Por acá Muy contenta Aquí Don Álvaro Y nos vamos Entonces Allá Donde está Nuestro transporte Y con mucha Alegría Nos vamos Por allá Entonces Y Los vamos a llevar Aquí vamos a esperar Un ratito Sarita Porque Están todavía ahí Dándole la cordial Bienvenida Vamos a escuchar Las palabras ahí Del abuelo Don Octavio ¿Cómo se siente usted Que ya le dio El abrazo A su nieta? Sí Bien Yerno David Estamos Ya recibiendo Sus hijos Siéntese contento Hijo Sandra Gracias al señor Que Ellos ya llegaron Bien Y nosotros Por lo mismo Gracias Por todo Ya estamos Ya 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 recibimos Mis nietos Y gracias Un saludo Para ustedes Yernos Hijo Y Sus hermanitos Que se quedaron Un saludo Para ellos Y saludo Para Para toda Mi familia Mis hijos Y mis nueras Los que nos están viendo Allá En aquel país Americano Muchas gracias Por todo Aquí me quedo Bueno Don Octavio Bueno Bueno hermano Aquí ya Ya estamos De salida Aquí en el aeropuerto Ya gracias a Dios Todos Sobrinos Ya llegaron bien Entonces ya Ya viene Con papá Con papá Junto Entonces primero Dios Más ratito Vamos a Convivir con ellos Entonces ya Vamos a donde Quedó Nuestro bus Entonces Siempre No se preocupen Y ahí Están con nosotros Muchas gracias Bueno entonces Bienvenida Jennifer Y nuestra hermana Este Bueno Nuestra hermana Sandra Estará muy orgullosa De su hija Por acá Que ya está En terreno Guatemala Con la familia Cuanto no quisiera Nuestra hermana Sandra Nuestro hermano David De estar aquí también Pero quizás En una otra oportunidad Lo estaremos recibiendo De esa manera Con sentimientos De estar recibiendo Por acá La tía de Jennifer Por acá Mire usted Y esta es entonces La emoción De poder Recibir A un Familiar Por primera vez Aquí En los ciudadanos Americanos Bueno también Aquí están Todas con esa sonrisa La hermanita Jennifer Y Jennifer Carolina Que viene Desde la ciudad De Boston Estados Unidos Por primera vez Está pisando Tierras Guatemaltecas Nos ubicamos Bien Sarita Por acá Al Al movimiento De De Este De nuestra hermanita Y Jennifer Por acá Y Jennifer Carolina Chávez Y Ángel Chávez Los seguimos Sarita Y nos vamos Entonces A nuestro Transporte Me imagino Donde vamos A abordar Nuestro transporte Pero vamos A hacer Otras entrevistas Ahí de repente Donde está El logo De la ciudad De la Aeropuerto Internacional Aurora Sarita Sarita Buenas Bien compañero Ramón Y pues entonces Acá nos vamos A seguir A la familia Aquí A nuestra Hermanita Jennifer Y también A Ángel Así que pues Saluditos Y pues ya Vamos a dejar El tiempo acá Con Compañero Harley También Así que pues Saludos Y pues Ya nos vamos A nuestro Transporte Yo creo que Vamos a tomar Unas Fotografías Acá Con Los Chicanos Así que pues Saludos A todos Y pues acá Estamos siguiendo A la Familia Chávez Así que pues Saludos Ahí Este hermano David Y también Hermana Sandra Que sienta Ser orgulloso De sus hijos Que pues Ellos ya Pisaron Tierra Guatemala Y su Nacionalidad Así que pues Entonces Saludos Y pues Vamos a dejar El tiempo acá Con Compañero Bueno Por acá Vamos a subir Nuevamente Las escaleras Donde bajamos Hace ratito Y pues Estamos entonces En vivo Y en directo Desde El aeropuerto Internacional O se va En el elevador Muy bien Nos indican En el elevador No sé si Donde vamos a elegir Donde Donde va a elegir Este Jennifer En las escaleras O en el elevador Ah bien Manuel Dice por acá Bien Vamos a decidir Por acá Creo que Va a ser Aquí en El elevador Donde Vamos a Esperar Entonces Unos minutitos Mientras Regresa Aquí el elevador Entonces Agradecido Por acá Mire Harley Está tomando También la fotografía Por acá De Jennifer Bueno Ahora si Harley Se va a lucir Con Su cámara Fotográfica Por acá Porque Este es entonces El momento De poder Retratar Aquí A Nuestra hermanita Jennifer Bueno Continuamos Con Ustedes Y Vamos a Esperar Entonces El ascensor Para que Nos lleve En la parte Alta Por acá Vamos a seguir Sarita Entonces Ahorita Se están Tomando Una Fotografía De Recuerdo Como Podemos Observar Ahora Pues Nos vamos A ir En el El elevador Así que Bueno Aquí está Nuestra hermana Pues ya También Pues muy Feliz De recibir Pues A sus Familiares Que vienen Desde Boston Massachusetts Así que Saludos Para todos Y todos Los que Nos están Visualizando Acá También Estamos Nosotros Con Ustedes Este Vamos A salir Nosotros Por acá Los esperamos Allá Don Octavio Don Marcelo Los vamos A esperar Allá Arribita Pues Los vamos A esperar Allá Arribita Cuando van A salir Vamos Allá En la Parte Alta Y Así Recibirlos A ellos Allá Allá Arriba Porque También Por la Cobertura Que tenemos Muy Bajo Por acá A ver Si Harley Nos ayuda Por ahí Harley Bueno Entonces Por acá Harley Nos ayuda Por ahí Harley Estamos Subiendo Disculpe Usted Por la Señal Porque Entramos Allí En el En el Donde Está El área Del ascensor En la Parte Subterránea Diría yo Entonces Por acá Ya 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 Nos ganó Donde Está El ascensor Don Octavio Donde Salió Por el Elevador Muy bien Con razón Entonces Ya Estamos Acá Muy bien Por acá Ya Estamos En la Parte Alta Mi Chimado Harley Vamos a Escuchar A Harley Pero Estamos Grabando También Para Youtube También También Aquí Estamos También Llevan Transmisión Donde Sipa TV Aquí Llevando Estamos Esperando También Aquí Están Este hermano Muy contento Que ya recibió Sus nietos Así que De hecho Compartir Aquí Estamos En el Aeropuerto Internacional Aurora Ya Vinieron A Salir Ya Salieron Ellos Así que Comparten Con Todos Los Sonidos No Están Viendo También Así que Comparten Aquí Siguimos Con Mazarito Todos Los Sonidos No Están Viendo Comparten La Transmisión D Cifate También Ya Vamos Ahora Comparten Comparten Con todos Los amigos Nos están Viendo Pues También Vamos Ahora Nos vamos Comparten Con todos Los amigos Ahí Está Nuestro Hermanito También Nuestra hermanita Que ya Vinieron Aquí Salieron En las Gradas Compartir Y de Like Aquí Estamos En vivo En directo Llevando La transmisión De Siva TV También Comparten Sí Un Like Aquí Está Nuestra hermanita También Vamos A pedir Una foto Que Comparten Comparten La transmisión Cifate También Aquí Estamos En vivo En directo También Ya Estamos En vivo Pero También Ya Se va A tomar Una Fotografía Aquí En el Alaporto La Aurora Internacional Así que Comparten En la transmisión De Siva TV Ya que Aquí Estamos En vivo En directo Que es Junto Con mi compañera Sarita Así que Vamos a tomar Las Fotos Compartir Entonces Vamos a tomar La fotografía Acá Bueno Bueno Entonces Ahí Está Jennifer Y Ángel Ya Para Tomarse Pues La fotografía En estos Momentos Así que Saluditos Para todos Saludos Su hermano Su hermano Saludos Su hermana Hermana Sandra Que acá Están Sus hijos Es como Podemos Observar Pues acá Están Sus hijos Ya pues Tomándose La fotografía Acá De recuerdo Acá En La Aurora Así que Saludos Bueno Entonces ahorita Van a mandar Un saludito Aquí Los hermanos Bueno Aquí están Entonces Los Los niños Bueno Pues ahí Ahí está Compañero Ramón También pues Entrevistándolos Así que Pues saludos Ahí está Jennifer Carolina Y también Ahí está Ángel Vamos a entrevistar Ahora A nuestra hermana En el aeropuerto Internacional Pues aquí Estamos en vivo En directo Pues aquí Vamos a entrevistar Ahora para que Van a mandar Unos saluditos A todos sus Hermanos Y también Vamos a dejar El tiempo Quisiera que Van a mandar Unos saluditos A todos sus Familiares Que están allá De repente A su mamá Que está allá Muy contenta Así que El tiempo Es suyo Este Yo como Ya había Dicho Este Saludos A mis tíos Y a mis Tías Este También Gracias a mis Tías Porque Todo esto Que está pasando Ahorita Son gracias A ellas Y a mis Tíos También un saludo A mi tío Abraham Este A mi tío César También Este Y especialmente A mis padres Muchas Muchas gracias Por todo Lo que hicieron Hoy Y Muchas gracias De verdad Gracias Hermana Jenny Pero ahora Vamos a hacer La entrevista Acá con Ángel Bueno Ángel Pues Bienvenido Acá a Guatemala Y pues Tus palabras Ahí A tus Padres Y Cómo te Sientes Al Poder Estar Acá En la Tierra Donde Nacieron Tus Padres Tus Palabras Para Tus Padres Y Cómo te Sientes Estar Acá En Guatemala Yo Me siento Bien Porque Mi papá Compró Los Boletos Para Ir Aquí Con Mis Papás Sus Padres Y Mis Mamás Sus Padres También Bueno Bienvenido Ángel Y También Jennifer Bienvenido Acá En Guatemala La Tierra Donde Sus Padres Crecieron Y Acá En Los Dos Municipios Allí De Saludos Y Pues Entonces Ya Entonces Vámonos Donde Está Nuestro Autobús Así Comparten Sigue Compartiendo También Aquí Está La Aurora Y Aquí Estamos También Aquí Vamos A cruzar La Calle Donde Nos Vamos A ir En Nuestro Vehículo Donde Está Parqueado Allá Pues Así Que Vamos Para Casita Para Chihuahua Para Tejumulco Donde El día De Mañana Se va A comer Chihuac El pasado Mañana Todavía Hoy Está Con Vida El ganado Mañana Ya Estarán Destazando El ganado Para El gran Convivio Entonces De Por Recibimiento De Jennifer Carolina Enfocamos A Ángel Por acá Lo lleva Abrazado Su tío Por acá Don Álvaro Ahí está Lo lleva Abrazado Y creo Que por Primera Vez Entonces Va a Conversar Con Su Primo ¿Cómo Se llama El Primo? Imer Bueno Ahí está Va a Conversar Con Ángel Por Primera Vez Entonces Porque Ellos Nacieron En Países Diferentes Pero Hoy Se Reencuentran Hoy Se Unen Por Primera Vez Aquí En Guatemala Bueno Saludamos Ahí a Harley Por acá Que muy Contento También En Lo que Es La Logística Por acá De esta Transmisión Poco Complicado Pero Así es Así es Que si usted Quisiera Este Que hagamos Otra Entrevista Más Con Mucho Gusto Usted Nos Informa Ah Muy Bien Por acá Bienvenido A la Familia Como Que Parece Que Las Conozco Muy Bien De donde Es Hermana De Chihuah Bienvenido Bienvenido Por acá Están llegando A esperar Alguien Si A quien Muy bien Bienvenidos Entonces Solo que Vamos De paso Saludos Familia Ahí también Este Nuestro Bueno Por acá Como nos Reconocen Por acá Donde Estamos Nosotros Pues Ya Instalados Vamos A Este Continuar Con ustedes Por acá Harley A ver si Por acá Nos ayuda Harley Porque Harley Por favor Así que Dicho Compartir La transmisión Cifate También Ya Está listo El autobús Donde Nos vamos A ir Hoy entra De la tarde También Nos estamos Yendo También Aquí Ya Estamos Listos Y preparados Para Ya Recibimos A nuestros Hermanitos Ahora Ya Vamos Para Casita Y También Ya Nos estamos Yendo También Hay Comer a Sarita Donde Se va a Instalar Comer a Sarita Y que Comparten La transmisión Cifate También También Comparten Este Que Vaya El Convivio Mis Tema Don Alvaro Adelante El Tiempo Suyo Bueno Hermanos Aquí Nosotros Ya Aquí Nos Encontramos Aquí Donde Se quedó El bus Parqueado Entonces Nosotros Nos vamos A Retirarnos Pero Antes De nada De retirarnos Vamos A ponernos De la mano De nuestro Papá Dios Gracias Dios Que Todos Llegamos Bien Y Tus hijos Hermanos Llegaron Bien Entonces Usted No se Precupe Quédese Contento Y Aquí Lo Vamos A cuidar Bien Entonces Antes De nada Voy Dejar Un Despacio Papá Entonces Vamos A convivir Un refresco Aquí Contra La Familia Un Oración Y Nos Retiramos En primer lugar En el nombre De nuestro Padre Creador De los Altos De los Cielos Aquí Con mis Brazos Abiertos De recibir Un par De nietos Que yo Menos Pensaba Si iban Llegar Aquí A visitarme Porque fue Fue un sueño De mi hijo Entonces Fue una sorpresa Yo no Tenía en mi mente Si Al instante Tenía que llegar Un par De nietos A saludarme A ver mi rostro Pero me alegra Mucho De ver Mis nietos Que están A la par Míos Entonces Aquí Pues Yo agradecido Con todos Mis hijos Con todas Mis hijas Con mis Nueras Con todos Mis Yernos Con todos Mis nietos Muchos nietos Tengo Y Tengo Yerno También Y tengo Nuera También Hasta aquí Me acompaña También La primera Nuera Que está Aquí Sirviéndome En cualquier Momento De cualquier Difícil En mi vida En mi trabajo Entonces Ahora pues Aquí pues Nosotros Llegamos contentos Y felices Aquí en la ciudad Capital Y ojalá Y ojalá que Nosotros También Volveremos Llegar Tranquilo Así como Estuvimos Acá Que Dios Nos cuide Y que Dios Nos ayuda Con mucho Su bendición Con su poder Porque él Porque él Es el dueño De todo El poder Entonces Mijo Pues Me alegra Bastante Demasiadamente Con ustedes Los que me están Viendo en este Momento O especialmente A otros Mis Sobrina Sobrino Que Dan cuenta De mí Por medio De esta Transmisión Entonces Nosotros Aquí Estamos Alegros Contentos Unidos Con mis Hermanas Isabel El más mayor De mí Y Paulina La Miguelina Y aquí Andamos Juntamente Con ellos Y mi sobrino Aquí está A la par Millo Entonces Es lo único Lo que yo puedo Comentarle En este momento En esta tarde Y gracias Mijo Lo que Ustedes me están Viendo De esta hora De la tarde Gracias Este Nos indican Que va a haber Unos refrescos Y la oración Hermano Marcelo Antes De ya Poner En marcha Los motores Para ir A nuestro Regreso De la ciudad Capital Para San Marcos Entonces Voy a esperar La coordinación De ustedes Mientras tanto Ahí vemos Nuestro hermano Álvaro Para poder Este Ubicar Las maletas De nuestra Hermanita Jennifer 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 Carolina Lástima Que no vino De Norte Carolina Porque El nombre Así lo tiene Pero Vino Desde la ciudad De Boston Massachusetts Estados Unidos De América Vamos a preguntar Por acá A Jennifer 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 ¿A qué horas Te levantaste El día de hoy? Como a las dos y media De la mañana Allá Y estuvimos Allá Para esperar Nuestro boleto A las tres Creo ¿De dónde? En Boston ¿Para dónde? Para Miami ¿Y de ahí? ¿A qué horas Llegaste en Miami? Como a las diez y media Creo Y de ahí Nos venimos Para acá Este Que había Un poco de aire Entonces tardamos Un poco Y había niños Que también No sabían Qué iban a hacer Porque teníamos Documentos Que llenar Y no sabía nada Entonces tardamos Un poco Pero ya estábamos aquí Muy bien Este ¿A qué horas Saliste de Miami Para Guatemala? Como a las diez y media Creo Diez y media Sí Muy bien Y Jennifer Pues Entonces nuevamente Le digo que bienvenida Es afortunada También de pisar Estas tierras Ahora al revés Está la cosa Hermano Marcelo Antes era de aquí Para allá Ahora de allá Para acá ¿Viene? Como están cambiando Las cosas Sí Nuestros Familiares Antes era de aquí Para allá Y ahora Los hijos De allá Vienen para acá Como dijo la canción Parece que el norte Se está convirtiendo En el sur Ahí más convivio Por acá Bueno Hermano Marcelo Adelante con el programa De ustedes Don Álvaro Sí Él es muy bien Acérquese todos Los que estamos aquí De la familia Porque en este momento Estamos bien agradecidos Con nuestro padre Criador Porque Sin la ayuda De nuestro padre Celestial No somos nada Pero como Él es que Nos da vida Nos da fuerza Entonces Y a dónde Iremos pedirle Más que todo Solo en el nombre De nuestro padre Criador Por eso En esta hora Pues Le ponemos en la mano A nuestro padre Que nos bendice Que nos ayuda Porque Aquí estamos Un viaje Algo largo ¿Verdad? Entonces Distancio como 280 kilómetros Para llegar a la casa Pues Ojalá que Sea Un bien llegada Para nosotros En nuestro hogar Entonces Vamos a invocar En el nombre De nuestro padre Criador Con la oración Lo que Él ha dicho De un principio Entonces Digamos todos juntos En el nombre Del padre Del hijo Del espíritu Santo Amén Ave María Purísima Oración Amantísimo Padre En esta hora De la tarde Señor Aquí estamos Debajo de tu mirada Debajo de tu presencia Señor mío Dios mío Bendito Dios Tú es el único Del poder Tú es el único Criador Tú es el único Dueño del mundo Entero Señor Padre Como están mis nietos Han llegado Han llegado Conmigo Han llegado A visitarme Con el apoyo De su papá De su mamá Padre bendito Dios En ti confía Señor Porque le dice Ese ánimo Ese valor Ese fuerza Padre celestial Que tú lo cuides Que tú le bendices La vida de mi nieto La vida de mi nieta Señor mío Padre santo Todas papá Te invocamos En tu nombre Porque De ti viene Toda la bendición De ti viene Toda la fuerza Padre celestial En este momento Señor Que tú nos ayudas Que tú nos bendices Señor mío Dios mío Especialmente Todos mis hermanos Que están aquí A mi lado Pues ojalá Que nosotros Nos cuides Señor Padre santo Padre eterno Padre celestial Bendito Dios En esta hora Señor Ponemos en tu mano En esta preciosa hora De la tarde Señor mío Dios mío Oración Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Ven a nuestro reino Haga tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestra ofensa Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofende No nos dejes caer En la tentación Líbanos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora en la hora De nuestra muerte Amén Ave María Porísimo En el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Gracias Tienes la palabra Seguimos saludando Agradeciendo a nuestro Padre Esté con ustedes Y con nosotros Gracias Y estas son mis pocas palabras Hoy en esta tarde Gracias ¿A quién más va a dejar tiempo? A la tía Saludar Vengan a las brancas Del Shmach Shmach es la bebida Gracias Primo Por la salud Que estamos dando Para ustedes Para ustedes De tanto De que hablar contigo Solamente Que es Gracias Que me trajo Tu papá A nosotros Y no Yo no sabía nada Cuando tu papá Llegó a decir Conmigo Están las horas Que vamos a ir Desde en este momento Que estamos presentes Y solo es mi poca palabra Aquí Quién por acá El hermano Cómo que se llama aquí Cómo se llama aquí El hermano Agustín Tus palabras Don Agustín No está de mal De otras últimas Bueno Gracias a Dios Que ya recibimos La familia Que Venimos a encontrar Aquí a Ripuerto Gracias a Dios Y Un saludo Para mis hijos Que están allá Para Giovanni Guadalmar Gamadiel Ya estamos aquí Con tu bolita Y gracias Y gracias Mide Y el ¿Cómo se llama El muchacho? El David Gracias a él Que todos aquí Estamos También con la familia Y Estamos agradecidos Con Dios Con todo lo que Dios Hace con nosotros Y así queremos Que Esperamos en Dios Que así llegamos Así como venimos Gracias Y muchas Muchas gracias López De parte de Cesar López Más palabras Más palabras con usted Don Álvaro La indicación La indicación está De que como la energía Nos está perjudicando Un poquito Entonces vamos a tratar La manera de salir Por acá Y ahí por ahí Termino la transmisión De ahí vamos a arrancar Otra más Donde está Vamos a De repente Cenar Digo yo No me estoy adelantando Ahí vamos a hacer Una última transmisión Pero por hoy De verdad Muchas gracias Ahí a David Hermana Sandra Muchas gracias Por la preferencia Vamos entonces A montar Este El autobús Y Las ruedas Del autobús Girando Van Dice Sarita Vamos entonces Por acá Y Muchas gracias Un saludo Para Pines Melani Dice por acá Que hablen Las abuelas Dice por acá Muy bien Las abuelas Donde está Nuestra hermana Catalina Hermana Catalina Muy bien Tenemos 22% Todavía Gracias Mi hija David Ya recibimos Tu hija Mi hija Mi nieta Estamos contentos Y ya Ya recibimos Aquí Y gracias a Dios Venimos Bien La que vamos a rezar Bien No apenas Aquí estamos Ya recibieron Mi hija Ya sabes Mi hija Que estamos ahora aquí Gracias Si se mandara Para verlo Nosotros Y ya Entonces así Mi hijo Cuídese Y también No apenas No va a ser Parece Lo vinieron Tus hijas A verlo Nosotros Unos días Mi hija Pero gracias Entonces Pronto Lo va a agradecer Mi hija Pero no apenas Por eso Gracias Con Ángel Con Ángel La abuela La abuela El apellido Nolasco ¿Cómo se llama? Ah Aquí está Hermana Hable Bueno ¿Dónde? Dice Están pidiendo Lo que habla Usted ¿Qué hable usted? Sí Disculpe Mi hija Mi hija Mi hija No sé Cuál es Que me quiera ver Mi hija Disculpe Me puse Nerviosa Me puse Triste Me puse No sé No se entiende Pero Mi hija Gracias Si me están viendo Saludos Mi hija César Juan Yener Y mi nuera Esmeralda Y mi nuera Cristina Gracias Tu familia Hemos recibido Aquí en Guatemala Mi hija Pero Ya nos vamos Para la casa Gracias Que ellos Venieran bien Ellos Entrar en Guatemala Sentimos gozosos Yo de hecho Reconocí De hecho Los vi yo Mis nietas Yo no Yo no pude Dudando ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde están? No De hecho Lo miré Lo miré Mi ángel Y mi Yennefer Mi hija Ya estamos ahí Aquí con ellos Ya los recibimos Aquí Pues ya vamos Ya vamos Para la casa Tenemos que Llegar Y vamos a ir Y es que ya Nos está lloviendo Gracias Gracias Mis hijos Es que no puedo Mucho Decirlas Pero de todas maneras Los vamos No vamos a decir Dios Porque pronto Nos vamos a Mirar hijos Solamente Bueno Entonces Muchas gracias David Vamos a finalizar Por cada transmisión Harley Y estaremos ya De nuevamente Con ustedes Con una transmisión Más allá En el En el almuerzo En la cena Que vamos a convivir Con Jennifer Y con Ángel Harley Vamos a suspender Por acá La transmisión Y regresaremos Con ustedes Con una más En breves minutos Desde ya Muchas gracias Y a David Buenas tardes Ramón Un saludo Para mi suegro Marcelo Y Catalina Y a mis padres Octavio Aura Y abuela Angelina Y mi tía Victoria Y a mi tío A mi tía Norman Por acá Muy bien Ya llegó Harley Nos vamos a subir Por acá En el autobús Y con rumbo Hacia San Marcos Ya estamos Harley Ya estamos Bueno Este Todavía tenemos tiempo Harley